Vamos a aprender lo que es la división con relación a la multiplicación. El signo de la división tenemos este cuando es de forma horizontal y le relacionamos con la multiplicación. Recordemos que dividir significa repartir y la multiplicación es la agrupación. Las dos están íntimamente relacionadas. Tenemos que saber multiplicar para poder dividir. Vamos a trabajar con la tabla del 9. Iniciemos 9 dividido para 1 es igual a 9. ¿Por qué? 9 por 1 es igual a 9. Vamos al siguiente múltiplo. 18 dividido para 2 es igual a 9. ¿Por qué? 9 por 2 es igual a 18. Vamos al siguiente múltiplo. 27 dividido para 3 es igual a 9. Porque 9 por 3 es igual a 27. 27 dividido para 4 es igual a 9. Porque 9 por 4 es igual a 36. Sin equivocarse. Vamos con el siguiente. 45 dividido para 5 es igual a 9. ¿Por qué? 9 por 5 es igual a 45. 54 dividido para 6 es igual a cuánto? A 9. Correcto. Porque 9 por 6 es igual a 54. Vamos con el múltiplo con el 63. 63 dividido para ¿cuánto? 63 dividido para ¿cuánto me da a 9? 64 dividido para 7 es igual a 9. ¿Por qué? Porque 9 por 7 es igual a 63. Vamos con el siguiente. 72 dividido. Acordarás el signo de la división. Para 8 es igual a 9. Porque, sin olvidarse de poner el por qué. Porque 9 por 8 es igual a 72. 81 dividido para 9 es igual a 9. Perfecto. Porque 9 por 9 es igual a 81. Vamos con el siguiente. 90 dividido para 10 es igual a 9. 9 dividido para 10 es igual a 9. Porque 9 por 10 es igual a 90. Muy bien.